Embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinario. El embajador saliente de Bolivia, Palmiro León Soria, se destacó en Nicaragua por consolidar los lazos de amistad, intercambio y solidaridad entre ambas naciones latinoamericanas. Por ello recibió la orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz, máximo reconocimiento de la Cancillería Nicaragüense. El embajador compartió con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua sobre la lucha ancestral del pueblo boliviano en contra del racismo y de toda forma de discriminación en ese hermano país y sobre lo que significa el Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, el embajador fue un activo promotor de nuestras relaciones, participando en diversas actividades políticas, culturales y académicas organizadas por nuestro pueblo y gobierno. Palmiro León Soria agradeció la condecoración y resaltó el modelo de desarrollo nicaragüense, a la vez la lucha por la soberanía y su autodeterminación. Es decir, esta delicadeza de la política exterior nicaragüense, tan tierna y tan combativa, tan soberana y tan frontal con el imperio, pero tan delicada y tierna con los amigos, con los compañeros, con los hermanos, como hay que ser. Y agradezco mucho, compañero canciller Denis Moncada, sus lecciones de humildad, de compañerismo y toda la atención que nos ha dado el gobierno. El diplomático boliviano cumplía su misión en Nicaragua desde el 17 de agosto de 2021. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.